Hola queridos hermanos, bienvenidos a este culto de miércoles, es un placer poder compartir la palabra de Dios, que es el mejor regalo que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra vida. Bueno, no se si alguna vez te ha sucedido que te levantas a las 7 de la mañana, estás bastante cansado, crees que tienes una agenda bastante pesada y pides 10 minutos más para dormir. Es tu agenda y dices, ¿sabes qué? Otros 5 minutos más. E inclusive te preguntas, ¿vendrá la pena levantarme? ¿O tendrá sentido que yo me levante? Y te acuerdas que hay gente que depende de lo que tú haces, entonces te levantas deprisa, hay mucho tráfico y bueno, pareciera que va a ser un día bastante complicado. Cuando nosotros somos adolescentes, se nos ha enseñado que al llegar a los 18 años tenemos que tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Sin embargo, lo que me gusta pensar es que cuando nosotros somos niños, fuimos niños, por 10 años, 10, 11 años, cuando nosotros somos adolescentes, fuimos adolescentes, vivimos 10, 11 años y cuando somos jóvenes tenemos otros 10, 11 años. Sin embargo, cuando nosotros somos adultos, llegamos a ser adultos, es todo el resto de los años que nosotros podemos vivir. Y pensar que nosotros a los 18 años vamos a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida, como escoger carrera, escoger qué amigos vamos a tener o incluso escoger qué propósitos o qué plan vamos a tener para nuestra vida, puede ser bastante complicado. Sin embargo, acá en Occidente se nos forma de esta manera que nosotros lleguemos a pensar o lleguemos a responder la menor cantidad de preguntas posibles en nuestro año. Y bueno, algunos llegan a entrar a 5 carreras y luego van por la sexta y con ninguno se han sentido satisfechos. Han estado con una u otra mujer u otro hombre y con ninguno se han sentido satisfechos y cambian de ciudad todo el tiempo y en ningún momento se sienten satisfechos. Hace unos días tuve un taller de orientación vocacional con los adolescentes, con un grupo de adolescentes, yo les poné el ejemplo de una de mis películas favoritas que es Alicia en el País de las Maravillas. Una de las escenas yo creo que más importantes de esta película es cuando Alicia está perdida en el País de las Maravillas precisamente y se topa al gato, este gato que parece como humo, que se desaparece y aparece. Se le aparece a Alicia y le pregunta, oye, ¿qué camino vas a tomar? Y dice, bueno, no importa el camino, o sea, realmente quiero llegar a cierto sitio, ¿no? Y el gato le responde, y creo que es bastante sabio lo que le responde, no importa el camino, no importa el camino que tú vayas a tomar si no sabes a dónde vas a llegar, realmente todos los caminos pueden ser buenos. Seguramente te has preguntado, ¿cuál es el propósito de tu vida o qué sentido tiene tu vida? A lo largo de las escrituras observamos personajes, personajes importantes, vemos a David, vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos a los apóstoles, que tuvieron momentos cruciales de un Jesús con Dios, encuentros con Dios que les cambiaron la vida, momentos específicos que les cambiaron la vida. Y de esta manera ellos comenzaron a tener sentido en su vida y tener un propósito que es lo más importante de todo. El ministerio de Jesús fue rodeado de milagros, fue rodeado de personas que Él sanó, de demonios que Él, bueno, demonios que Él llegó a liberar. Y lo más importante del ministerio de Jesús no es la cantidad de milagros que hizo o la cantidad de demonios que Él logró echar fuera o mandar al acto de puercos. Lo más importante del ministerio de Jesús es lo que Él llegó a hacer en la vida de esas personas. Seguramente esas personas ya no fueron las mismas a partir de lo que Jesús hizo en sus vidas. Y no solamente bastó con sanar su cuerpo, con sanar sus heridas, con sanar su lepra, con sanar sus ojos, sus pies, sanar, sino lo más importante del ministerio de Jesús fue sanar su alma, sanar su espíritu, inclusive que su vida tuviera un sentido. Muchos de ellos estaban esperanzados en que en algún momento llegara alguien y les pusiera atención, ¿no? Algunos de ellos esperaban, esperaban por mucho tiempo lanzarse a un estanque y ser sanados. Otros que, aquellos leprosos que estaban a las afueras de la ciudad, que alguien les volviera a ver y les dijera, oye, ven ti minuto a comer. Sin embargo, Jesús no le bastó eso, Jesús comenzó, su vida comenzó a tener sentido a partir de lo que, de lo que Él hacía. En Marcos 1.29, me gustaría leer, dice de la siguiente manera, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Entonces, resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre y se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se cerró a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces, la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces, Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían, quien era Él no los dejó hablar. Así que, me gustaría que juntos oráramos y meditáramos en esta fracción de las Escrituras. Dios, gracias por este día. Sabemos que tú tienes muchas cosas para nosotros. Tú tienes bendición, tú tienes sanidad a nuestro cuerpo, pero lo más importante es que tú tienes sanidad a nuestra alma. Pido que cada uno de nosotros nos hables, hablas de todos nuestros sentidos y nos impulses a que nuestra vida tenga sentido. A que nos lleves a que nuestra vida tenga un propósito por el cual nosotros tenemos que seguir. Señor Jesús, estamos muy agradecidos por lo que tú haces, por lo que tú harás en nuestra vida. Gracias, Padre. Amén. Y bueno, como les decía, en Marcos 1.29, me gustaría enfocarme en la manera en la que Jesús sana a la suegra de Simón. Jesús, le hablan, Jesús estaba con un grupo de acompañantes, y bueno, Jesús sale de la sinagoga y le dicen, ¿sabes qué? La suegra de Simón está enferma y tienes que ir a sanarla. O ven Jesús porque la suegra de Simón, inclusive, puede morir en algún momento. Y bueno, cuando la suegra de Simón se encontraba con fiebre, Jesús llega, la toma de la mano y la levanta. En este mismo momento, la suegra de Simón queda sana. Lo más maravilloso de esto es que las Escrituras no hacen mención del nombre de la mujer, el nombre de la suegra de Simón, nada más dicen, la suegra de Simón. Y no porque fuera, no fuera importante, sino porque el contexto en el cual Jesús estaba rodeado. Nos damos cuenta que la mujer no tenía tanta fuerza como incluso la tiene la mujer el día de hoy. Bueno, sobre todo, una persona que estaba enferma, que estaba impura, no tenía tanta fuerza, como inclusive no puede tener alguien el día de hoy. Pero una persona enferma puede ser eso, inclusive, bastante funcional como cualquiera de la persona como uno de nosotros. Entonces Jesús se mueve en forma de manera que se va en contra de la cultura. ¿Y por qué se va en contra de la cultura? Porque primero toma una mujer, una mujer que sabrá Dios qué nombre tenía, pero Jesús la toma y la levanta. Jesús toma una mujer y una mujer que estaba impura y todavía la levanta, le da un sentido en su vida. Tocar a una persona ritualmente impura o ritualmente con una enfermedad podría ser bastante desagradable para todos aquellos que sabían de la ley o de las Escrituras. Porque para ellos, inclusive, tocar a alguien que tenía lepra, había sido pecador o estaba indemoniado o tenía alguna enfermedad que podía, inclusive, pegárseles. Y, bueno, inclusive por eso muchos de los deprosos los dejaban afuera de las ciudades. Pero esta mujer que Jesús decide tomarla, Jesús como un acto revolucionario, le comienza a dar sentido no solamente al grupo de personas que la estaba viendo, sino a la vida de esta mujer. El término que Marcos usa para escribir a la mujer, al tomarla Jesús de la mano y antes de curarla, es poco común en las Escrituras. Y es porque es uno de los términos que se escribe en lo sucedido después de la muerte de Jesús. Este término puede significar levantar o despertar. Y los Evangelios la usan para la palabra resurrección. Y eso no significa que la suegra de Pedro haya estado a muerte y que Jesús la haya resucitado, sino fue el hecho narrativo de levantar y servir. Entonces, podríamos decir que en el momento en que Jesús sana y levanta a la suegra de Pedro, más que sanarla y más que levantarla del lugar donde estaba, le da un sentido, le da una diaconía, podríamos decirlo, y esto quiere decir que le da el poder del servicio y comienza a servir posteriormente. La mujer sin nombre, que estaba vinculada a Pedro de alguna manera, porque era su suegra, le hizo un cambio en su vida a partir de que Jesús llega a ella. Y lo más importante y lo más impresionante es que en ocasiones nosotros no somos nadie, no tenemos nombre, no tenemos, nadie nos conoce, inclusive puede que nadie sepa quiénes somos. Sin embargo, Jesús nos levanta y nos da un servicio, nos da un sentido por el cual nosotros tenemos o vamos a seguir viviendo. La mujer sin nombre, la suegra de Pedro, en el momento en que es levantada, seguramente fue totalmente diferente, inclusive antes de sentirse mal. Y me encanta porque Jesús usó una enfermedad, una fiebre, estar enfermo, un momento delicado de salud, para que tu vida y para que mi vida tornara un sentido, para que la vida de la suegra de Pedro tuviera un sentido. Seguramente esta mujer comenzó a servir en algún otro lugar a partir de lo que Jesús hizo en su vida. Y bueno, podríamos decir que este acto revolucionario llegó a oídos de otras personas, de otras mujeres, que seguramente también quieren ser sanadas por Jesús. Vemos como esta cita que a mí me fascina, cuando esta mujer comete adulterio, y no encontramos al hombre, el hombre se desaparece y todo el mundo quiere apedrear a esa mujer. Y Jesús dice, bueno, aquel que esté libre de pecado, pues tiene la primera piedra. Y Jesús la levanta y le da un sentido a la vida de esta mujer. Inclusive a la mujer que había tenido flujos de sangre por muchísimo tiempo, la sana. Y esta mujer, igual que la suegra de Pedro, también era una mujer impura para esos tiempos. Y Jesús le da un sentido. Y lo más impresionante de los actos revolucionarios de Jesús, es que no importa quién seas, no importa el nombre, no importa tu condición, es que Jesús te quiere para un propósito. Sea cual sea, pero Jesús te quiere para un propósito. Y me gustaría leer la segunda parte de Marcos 1, 35 al 39, y dice, A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó, y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos están buscando. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque a eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Lo que me gusta, y hay algo que podemos ver en la relación del versículo 30 y 31, es lo mencionado por Jesús en el versículo 38, y es, para esto he venido. Bueno, vemos un Jesús que estaba sirviendo en el templo, o estaba en el templo, sale del templo y le dice, tienes que ir a sanar a una mujer, y va y la sana, y le da oportunidad de servir, y le da una diaconía, y le da sentido a su vida, y posteriormente vemos un Jesús que estaba con un grupo de personas, y le dice, ¿sabes? Tengo que ir a las ciudades, porque para esto he venido. Podemos ver que Jesús tenía bien entendido cuál era su lugar en la tierra, cuál era su propósito. Para algunos dicen, bueno, pues es que qué sencillo, es que Jesús era Dios, ¿no? Y para algunos es muy sencillo pensar que alguien que podría ser Dios, o que es Dios, pues es totalmente aceptable que tenga totalmente entendido cuál es su propósito. Para otros, bueno, Jesús fue entendiendo a lo largo de su vida cuál era el propósito por el cual Él había llegado. Sin embargo, cuando Él, Jesús, comienza y es adulto, Jesús se da cuenta, inclusive tiene bastante claro cuál es el propósito de su vida, y dice, para esto, para esto he venido. Y me encanta porque vemos en Mateo, del 1, del 29 al 39, vemos un Jesús que hace tres acciones principales. Primero sale, después expulsa demonios, y después impide, impide que las personas que estaban ahí ejerzan fuerza sobre su ministerio, sobre el legado, sobre lo que Él iba a hacer en su vida. Y me encanta porque Jesús entendía que Él había venido a nuestra vida para servir a las personas, para servir a cada uno de nosotros. Vemos un Cristo, un Jesús, que Él no venía o no vino con un prestigioso título, vemos un Jesús que no tenía fama de curandero, o inclusive de exorcista, no de liberador de demonios, sino que vemos un Jesús que vino a levantar a las personas que no tenían nombre, y que no eran nadie para la sociedad, y vino a predicarle el Evangelio a cada una de estas personas. Y que estas personas, más que escuchar su palabra, sus vidas tornaron con un sentido diferente, tornaron inclusive tener un propósito en medio de una sociedad que no les había dado la oportunidad de soñar ni de tener propósitos. Aquellos que habían sido alejados de la sociedad, aquellos que habían sido excluidos de todo lo que eran conocidos, aquellos que inclusive eran tratados peor que los mismos animales. Jesús les da un sentido. Me gustaría reflexionar precisamente sobre esto. Jesús te da sentido a ti, me da sentido a mí, a partir de que no solamente nos sana una herida, nos sana de lo que nos podamos sentir mal, de un dolor de cabeza, de una fiebre. Jesús, lo más importante, que vino para servir, y vino para servir para que tú, tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga un propósito, para que cuando te levantes a la mañana y digas, no sé por qué me tengo que levantar, ahí Jesús está contigo y te está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a levantar porque tu vida tiene un sentido. O cuando hay problemas, ahí Jesús te dice, ¿sabes qué? A lo mejor nadie te conoce, el día de mañana alguien te va a conocer, pero ¿sabes qué? Tu vida va a tener sentido. Y va a tener sentido no porque a lo mejor tengas una enfermedad rara y puedas ser sanado de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Va a tener sentido porque Jesús quiere que tu vida tenga sentido, quiere que tu vida sirva de algo. Y en estos tiempos es muy difícil pensar que en una sociedad bastante globalizada, que somos millones y millones de personas, que Jesús o que alguien se va a fijar en ti. Y se va a fijar en ti para que sirvas de algo. Para que no a tus 18 años tengas que tomar una decisión y probablemente te hayas equivocado de la carrera o con la persona que estás, ¿no? Para que no creas que hayas, por un sinfín de errores que hayas cometido, ya en tu vida no tiene sentido. O porque cometiste una cosa bastante grave, que es que tu vida no tiene sentido. Jesús viene y nos levanta todos los días para que nosotros tengamos sentido. Para que lo que hagamos en el día a día, inclusive sea dar alimento, sea estar en un restaurante, y sea cualquier negocio, cualquier profesión, ahí está Jesús dándole sentido a tu vida. Jesús quiere que nosotros, cada uno de nosotros, nosotros trabajemos y sirvamos, sirvamos para alguna cosa, pero sirvamos con un propósito, y no por servir, no por hacer las cosas. Seguramente aquellos fariseos, aquellas personas que eran estudiosas de la ley, probablemente alguno de ellos ya se había enfadado de esa vida tan monótona. Inclusive muchos de ellos, cuando estaban pequeños, les dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. Y ellos no tuvieron ni voz ni voto. A lo mejor fue tu caso, ¿no? A lo mejor estás como la suegra de Pedro, que no tienes nombre y que nadie te conoce, y crees que todo lo que tú hagas, y que el esfuerzo que tú metas en la vida, no tiene sentido. Pero Jesús nos dice a cada uno de nosotros que el Salvador viene, que Jesús, el Cristo, viene a tu vida. ¿Y sabes? El mismo Dios vino aquí, vino aquí a la tierra, para que, no solamente para que tus heridas sean sanadas, tus heridas físicas sean sanadas, sino para que aquellas heridas que el tiempo, las personas, la sociedad, inclusive, tu entorno familiar, etc., te generaron, puedan ser sanadas, y que esas mismas heridas tengan un propósito para que otras más personas puedan conocer a Jesús, y para que otras más personas tengan sentido en sus vidas. ¿Sabes? Jesús no solamente divide a la historia cronológicamente. No fue un simple acto revolucionario de un pueblo oprimido, y esclavizado por el Imperio Romano, el cual esperaba de un Salvador que venía de los cielos, y que venía con toda su fuerza y esplendor para salvar a este pueblo. ¿Sabes? Jesús vino para que, otorgarnos un propósito en nuestra vida, para salvarnos, para que nuestro día a día tuviera sentido, para que la monotonía, inclusive, tuviera sentido, y para que nuestra vida tenga un sentido por el cual seguir viviendo. ¿A partir del servicio? ¿Sabes? Muchos se han quedado estancados precisamente en esta parte, ¿no? Algunos se deciden aventar de los puentes, o tomar pastillas, porque creen que su vida ya no tiene sentido, y ellos están convencidos que la muerte va a terminar con todo lo que su presente, pues están viviendo. Sin embargo, ellos no se han dado cuenta que Jesús nos ha otorgado a nosotros un gran valor al vivir, y es a partir del servicio, a partir de que nosotros comenzamos a servir. ¿Sabes? Si tú crees que en la iglesia lo tienes como, dices, bueno, es que no sé de qué manera servir, no sé de dónde ayudar, no sé qué hacer, yo estoy seguro que Jesús te puede levantar de donde tú estás, y Jesús te va a dar sentir en tu vida, y te va a dar la oportunidad de que tú sirvas. Tenemos un sinfín de áreas en la iglesia para cual te puedas servir. Tenemos áreas de niños, tenemos fotografía, tenemos producción, tenemos área de la alabanza, tenemos personas que te llevan hasta el lugar, hasta el lugar donde tú estás sentado, te lo sugieres, etcétera. Y tú puedes servir en cada uno de esos ministerios. Pero para algunas personas les cuesta bastante pensar que dicen, bueno, es que yo a lo mejor no nací para nada, no sé qué hacer, yo soy un, si voy a decir, yo soy un simple contador, yo soy un simple ingeniero, yo soy un simple psicólogo que nada más escucha a las personas y ya, ¿no? Yo solamente sirvo de esa manera y ya. Pero, ¿sabes? Jesús quiere darte un sentido en tu vida, solamente tienes que estirar tu mano, aceptar que venga contigo y Jesús te va a dar un nombre, te va a dar un sentido, te va a dar un propósito por el cual vivir y no solamente sanando tus heridas, sino el motivo por el cual tú tengas que caminar. Así que te invito a que juntos podamos orar al Señor y si estás ahí en casa y dices, bueno, no sé qué hacer en mi vida, hasta este punto me siento totalmente estancado y pareciera que la monotonía me abruma, pareciera que todo lo que hago ya me tiene enfadado, no sé ni por qué me levanto día con día, le pido a Dios que ya todo esto termine, yo te puedo decir que Jesús tiene un propósito para ti y al igual que la suegra de Samuel, tú también puedes tener un sentido. En medio de la cultura, en medio de actos revolucionarios, en medio de situaciones que podían para algunos decir es que eres impuro y ya no tienes el derecho de que Jesús se acerque contigo, yo te puedo decir que en medio de esos actos inclusive impuros Jesús ha decidido amarte y ha decidido levantarte y ha decidido ponerte en un buen lugar. Así que te invito a que juntos se haremos. Señor, te pido por cada una de las personas que están viendo esta transmisión, aquellos que están detrás de su dispositivo, que tú los guíes, que tú los levantes y si están pasando por momentos difíciles de enfermedad, tú los sanes, en tu nombre yo creo que en tu nombre hay sanidad y tú veniste para que tú venciste la muerte para que cada uno de nosotros fuéramos libres del pecado, fuéramos libres de toda esclavitud, de toda enfermedad, tú venciste en la cruz todos los males y yo no creo Jesús que cada uno de los que están viendo, los que están a través de esta transmisión, tú los estás sanando, tú estás restaurando sus vidas y que se están pasando por momentos complicados donde no entienden para dónde seguir, no entienden su lugar en este mundo, no entienden su lugar en la iglesia, tú les otorgues un lugar Señor que puedan estirar su mano y tú tomarlas y los levantes y sanar sus heridas y puedan tener un propósito en cada una de las cosas que ellos hacen y es un propósito que fue hecho para ellos y que fue tomado para que sus vidas tuvieran sentido, Señor levanta aquel que está caído, levanta aquel que cree que su vida es monótona, dale un sentido, inclusive aquel que dice bueno es que yo nada más estudié esto, Señor, tú bendícelo, tú guíalo, si hay problemas en casa, tú ayúdalos a resolver sus situaciones, Señor, tú nos has sanado en cada uno de nuestros corazones, en tu palabra me encanta porque tú has decidido, tú dijiste que fuéramos a ti, todos aquellos que estamos cargados y cansados porque tú nos vas a dar libertad, tú nos vas a dar descanso, Señor, y te pido que así como con la suegra de Samuel también tú nos levantes y nuestra vida tenga sentido en cada una de las cosas que nosotros hacemos, Señor, y que también podamos servir y que también, Señor, nuestra vida pueda ser útil y no, y todos los pensamientos que nos ha dicho por tiempo la cultura de que no servimos, de que somos buenos para nada, Señor, entendemos que en ti nosotros somos buenos para algo porque tú así lo has dicho, Señor, gracias por el día de hoy, te pido que tú bendigas con los que estamos aquí, bendice en nuestras semanas, nuestra economía, nuestras familias, Señor Jesús, creemos en ti, Amén. y de esta manera te invito que puedas creer que Jesús ha tenido un propósito para ti, que Jesús te pueda levantar, que no importa quien sea, si eres hombre, si eres mujer, Dios tiene un propósito para ti, si crees que nadie te conoce y que no tienes nombre, Dios te va a otorgar un nombre, si crees que dices, bueno, es que yo no tengo ministerio, yo no sé qué hacer, yo siempre soy técnico en fulanita de tal cosa, Jesús, Jesús te va a dar un sentido en eso, Jesús vino para aquellos que no tienen sentido, yo creo que vino por ti, vino por mí, para darnos sentido y propósito en cada cosa que nosotros hacemos, así que me dices, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga con los mejores regalos que tiene para ti, que si estás pasando por momentos difíciles, Dios, sabes, Dios está ahí contigo y Dios te está esperando a que abras tus labios y ahí te hable lo que tú sientes, así que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y bueno, bendiciones.